La carrera es entre 178 baras, 10 a los picos. La carrera es entre 188 baras, 10 a los picos. Esta persona que tiene la chamarra así colgando en el tubo, gracias Daniel, gracias, muchas gracias. Tenemos que cuidar cualquier cosita. Son carreras muy importantes que tenemos tanto que apoyar a los dueños de las cuadras, como a las personas que están jugando, o que simplemente vienen a la libertad de las carreras. Y ya están los tres de muertes. Listo, correcta. 175 baras a los picos. Superman por la puerta 1. Cuadra la esperanza. Suavecito. En la puerta 4. Cuadra favorita. Ya está sobre 5 en la 4. Recordándoles amigos que correba del carril caballo que amarra ante la primera. Estaba sobre 5 en la puerta 4. Esperando que los punteadores, los apuntadores, digan que están listos. Ahora sí amigos. Ya de centro. Suavecito en la 4. Superval en la 1. 375 baras a los picos. ¡Bilegarlex! 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 Gasolpen. ¡Bilegarlex! ¡Bilegarlex! ¡Gracias!